Yo nunca pensé que algún día te llegaría a perder Si tú eres la luz que ilumina en mi oscuridad ¿Cómo debo hacer para tenerte otra vez? Oh baby tú Pero tú sabes bien que te amo No, no, no Bésame Déjame sentir tu piel No ves que yo me muero por ti Hoy vengo hasta aquí de rodillas para pedirte perdón Lo sé, cometí un error, no debes saber, nadie es perfecto amor Quiero devolver todo ese tiempo otra vez Oh baby tú Pero que mira que tú sabes bien que te amo No, no, no Bésame Déjame sentir tu piel Lo sabes bien que te amo Sigo esperando por ti Hasta que regreses, regreses a mí Quiero tenerte otra vez Otra vez Otra vez Que mira que me vuelvo loco Loco contigo Loco contigo Loco contigo Cuando farela Que canto yo Dime tu amor Mi corazón Es lo que yo traigo para ti Sabes que me muero por tu amor Devuélveme tu corazón Dime tu amor Mi corazón Es lo que yo traigo para ti La última noche La última noche La última noche que pasé contigo, mami No la he podido olvidar Mi corazón Es lo que yo traigo para ti Haces mi vida Todos los días Sufriendo por ti Dame de tu amor Porque yo quiero Yo quiero volver contigo Dame de tu amor Y si me dejas yo te voy a querer Dame de tu amor No, 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 no Porque yo quiero volver